Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el senador José Jacín, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Muy buenos días a todos ustedes. Buenas tardes, a ti. Y cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar en el Partido Reformista? Se anunció que el 20 de mayo habrá una asamblea para el tema pendiente de la elección de las autoridades del partido. ¿Ustedes van a participar en esa convocatoria? Déjame decirte algo, Dani. Cuando obtuvimos la última sentencia del Tribunal Superior Electoral que anulara la asamblea que celebró el ingeniero Federico Antún, presidente del partido, entendíamos que lo que convenía a todos era que se produjera una venencia entre todos los sectores y que nos sentáramos en una mesa y nos pusiéramos de acuerdo con relación a la ruta que debería llevar el partido. Tanto es así que él convocó a una reunión del directorio presidencial del partido y yo asistí a esa reunión del directorio presidencial del partido y se sintió Johnny John y Jorge Dalgán y fuimos en una comisión a participar en ese directorio con el objetivo de abrir un canal de comunicación y que se viera la intención de nosotros de no seguir a nivel de lo que es el Tribunal Superior Electoral porque al cabo de año y medio de pasarnos en el Tribunal Superior Electoral pues volvíamos a un estatus cubo de como habíamos comenzado indudablemente sin la posibilidad del ingeniero Antún de prorrogarse sus dos años como él quería originalmente a cambio de nada y sin ninguna asamblea. En fin, y dado esa situación yo pedí por escrito que me dieran el padrón que se iba a utilizar para la reunión de la Comisión Ejecutiva. Primero me dijeron que sí, que me lo iban a dar luego me pidieron que hiciera una carta dirigida al Secretario General hice una carta dirigida a Ramón Rogelio Henao y esperé a que se me entregara el padrón. Bueno, recibí el padrón un día antes de que se publicara en el periódico a eso de las 5 o 6 de la tarde y veo el padrón y cuando digo déjame esperar lo que se va a publicar en el periódico cuando veo lo que se publica el otro día en el periódico primero el padrón que se supone que debemos usar que es el que está vigente que es el de la Asamblea del 22 de febrero del 2015 dicho por el tribunal que es la última asamblea legal que ha celebrado el partido y que no ha sido criticada ni anulada por ningún estamento no es el padrón que a mí se me envió pero resulta que el que se me envió a mí tampoco es el padrón que se publicó al otro día estamos hablando de tres estamos hablando de tres padrón entonces bajo esa circunstancia lamentablemente ¿cómo nosotros podemos acudir a una actividad del partido a una reunión del partido con un padrón que se fabrica de la noche a la mañana? pero perdón pero si el padrón con el que se va a hacer esa actividad esa asamblea es ese que usted dice entonces es un padrón que no reconoce la junta central electoral por tanto ellos están armando una actividad que va a ser desconocida por el tribunal superior electoral sí parte uno ¿verdad? indudablemente Dani yo tengo que concluir hoy en día que lo que ellos quieren es que volamos al tribunal superior electoral cosa que nosotros no queríamos nosotros entendíamos vamos a ponernos de acuerdo vamos a sentar tenemos el padrón depositado por él mismo en la junta central electoral el 18 de febrero del 2015 para la asamblea que se le celebró el 22 de febrero del 2015 y cuando tú ¿en ese creen ustedes? ¿en ese padrón? pero ese es el padrón es que no es que creamos es que ese es el padrón ese fue el que dijo el tribunal superior electoral que era el valio exactamente con sentencia definitiva es que es la única asamblea porque todas las asambleas que se celebraron después del 22 de febrero del 2015 fueron eliminadas por el tribunal superior electoral ese no es el padrón es que ese no es el padrón hay 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 alrededor de unas trescientas y pico de personas excluidas y hay alrededor de doscientas y pico de personas excluidas que ni siquiera sabemos quienes son entonces cada vez que ellos celebran una actividad sea una asamblea sea una reunión sea del DP sea la comisión ejecutiva la comisión política o una asamblea ponen un padrón diferente entonces eso no puede ser por eso yo digo hoy en día que la ley de partidos la ley del régimen electoral son claves en la república dominicana nosotros no podemos seguir postergando eso porque mira lo que estamos viviendo nosotros en el partido reformista por eso pero ellos no lo quieren el padrón con la primaria con el padrón de la junta el partido reformista de Quique no lo quieren bueno yo entiendo que lo que nosotros necesitamos son leyes que nos rijan a nosotros y hoy en día para que el sistema de partidos se pueda mantener necesitamos una ley de partidos y para que el régimen electoral pueda funcionar como debe funcionar y que tenga régimen de consecuencia necesitamos una nueva ley de régimen electoral y yo creo que eso que estamos viviendo nosotros hoy en el partido y que y que no entendemos o sea que es lo que se persigue que usted no entiende que no entendemos por qué se quiere postergar el partido usted no mismo reveló desculpe senador que Quique quiere quedarse dos años si yo lo hizo pero ya se quedó los dos años ahora quiere dos más ahora no puedo más porque no la ley no alcanzó la ley no crea por ejemplo la posibilidad de que un órgano no intervenga un partido pero usted no aquí hay un problema yo no intervengo Quique se va a quedar ahí y por eso va a ser todo su marrulla hasta que pueda yo no pienso que él se va a quedar definitivamente en su momento él tendremos que celebrar una asamblea con el padrón adecuado con el padrón que manda y de esa manera bueno porque gana el que más votos saque porque esto no se trata de otra cosa pero cuál es el temor entonces si él quiere ser candidato Quique correr nuevamente como candidato a la presidencia del partido porque eso no se abre y que voten todos los reformistas pero es que debería ser un ejercicio democrático ¿cuál es el problema? no un ejercicio amañado bueno que cada vez que se va a celebrar una actividad voy a lo repito aparece un padrón nuevo entonces con una cosa así ¿cómo usted participa? un padrón que esto es la medida exactamente un satre ¿qué es que se ha metido a satre ahora? entonces eso no es posible de ninguna manera eso es posible en día pasado corrió una versión de que ustedes habían estaban logrando la incorporación nuevamente de Amable Ariti Castro y que Amable estaba entre las dos partes buscando un arreglo ¿se llegó a tratar eso? no en ningún momento Amable Amable es mi amigo y yo soy su amigo y nos conocemos muy bien somos de la misma región pero Amable renunció del partido reformista no le interesa y formó un nuevo partido y él es presidente de ese partido por lo tanto yo entiendo que Amable es lo que tiene que darle calor a su partido que hoy en día lo preside todavía ¿cómo pudiera resolver ese caso? digamos que hay dos partes evidentemente que una parte son ustedes Josecito Ito y gente que ustedes orientan en este proceso y otra parte es Kike Antunes Ramón Rogelio entonces ¿quién pudiera lograr el avenimiento el acercamiento que se requiere para que el partido se unifique? Bueno Dani no nos dejan otra alternativa todavía insistimos en que debemos reunirnos y debemos hablar pero no se quiere de la otra parte entonces no nos dejan otra alternativa que acudir de nuevo al Tribunal Superior Electoral y que sea el Tribunal Superior Electoral quien decida cuál es el padrón porque la Junta Central Electoral dice que ellos no pueden decidirlo que es algo que debe decidirlo el Tribunal Superior Electoral bueno pues tendremos que volver al Tribunal Superior Electoral y que sea el Tribunal Superior Electoral que diga bueno este es el padrón que se tiene que utilizar y bajo ese padrón ir a una asamblea el partido reformista y en esa asamblea el que más votos saque ese ganará ¿por qué?